Como ya les informamos en la segunda edición de Telediario, hoy ha muerto el actor José Bódalo a los 69 años de edad, tras una larga y penosa enfermedad. Por opósito, antes cuando ese tipo, bueno no sé cómo se llama, me tendió el anzuelo, pues piqué. Fue a finales del año pasado cuando el actor José Bódalo ingresaba en una clínica de Madrid para estirparle un pólipo de vejiga. Aunque fue dado de alta para pasar la noche buena en su casa, dos días después ingresaba de nuevo con una hemorragia y allí permaneció hasta su muerte. José Bódalo nació en Argentina en 1916. Hijo de actores, se inició muy joven en el teatro, aunque también tuvo tiempo para cursar cuatro años de medicina y ser jugador profesional de fútbol en Venezuela. En 1947 llega a España y con la compañía de su madre, Eugenia Zúfoli, interpreta el papel de galán en La Enemiga, de Darío Nicomedí. Más tarde confesaría que fue el papel más grato de su vida. A partir de entonces sus intervenciones, tanto en cine como en teatro, se suceden. Hoy hemos rescatado de nuestros archivos una de sus mejores interpretaciones para televisión. No le ha pasado nada, ¿verdad? Nada, gracias.